En este vídeo vamos a presentar un recurso muy interesante cara a la seguridad en Internet. Es la web de la Oficina de Seguridad del Internauta. En esta web vamos a encontrar múltiples informaciones, recursos, herramientas que pueden ser útiles para movernos de modo seguro en Internet. Los distintos menús que ofrecen podemos encontrar para empezar este Ponte al Día, en el cual se recogen avisos de seguridad, están las entradas del blog y luego historias reales muy interesantes para conocer lo que ha pasado a otras personas antes de que nos suceda a nosotros. En el segundo tenemos ¿Cuántos sabes? Ahí son varios test, tanto sobre conocimientos generales como, por ejemplo, sobre la Wi-Fi. ¿Qué deberíamos saber? Bueno, aquí tenemos menús tanto sobre dispositivos, sobre los dispositivos móviles o de sobremesa, sobre la información que tenemos en Internet, sobre fraudes, sobre nuestras conexiones, tanto la que podemos tener en casa, la Wi-Fi, como cuando nos movemos en una Wi-Fi pública, la actividad online y aquí tenemos la guía de privacidad y seguridad en Internet. En Comprotegerte vamos a encontrar varias herramientas gratuitas que nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestra seguridad, la seguridad de nuestros dispositivos. En Necesitas ayuda, los recursos que ofrece la OSI, tanto un contacto de modo telemático como conexión telefónica y luego un modo de informar sobre posibles fraudes. Y una sección específica para menores, muy interesante para familias, docentes que trabajan con menores. Aquí arriba, en boletines, se ofrece una herramienta muy interesante que es una lista de distribución sobre, con boletines, dos tipos de boletines de la OSI. El primero es el boletín OSI News, en el cual, por medio del cual vamos a tener conocimiento de las últimas entradas publicadas en nuestro blog, en el blog de la OSI. Y el segundo, el boletín OSI, última hora, informa sobre problemas de seguridad que se dan en la red. Si nos suscribimos a estos boletines, recibiremos en nuestro correo electrónico estas informaciones y podremos estar más al día sobre lo que está sucediendo en Internet. Lo único que tenemos que hacer es marcar el que nos interese. Si nos interesan los dos, marcamos los dos, escribir nuestro correo electrónico y luego hacer aquí clic para señalar que no somos un robot. Y nos va a hacer una pregunta de seguridad para verificarla. Si volvemos atrás a la página, aparece aquí esto que cuando estamos grabando este vídeo es una novedad muy reciente, que es la guía de privacidad y seguridad en Internet, que también podemos encontrar aquí en qué debería saber. Y es una guía que vamos a encontrar en formato PDF y que abarca diferentes aspectos de la seguridad en Internet. Aquí podemos ver las fichas de una en una, por ejemplo, por qué son tan importantes las contraseñas, si son suficientes las contraseñas, los datos, qué datos tengo que dar, sobre la información almacenada en los dispositivos, etc. En todos los casos, lo que vamos a tener es una ficha de este tipo, en el cual primero nos va a marcar por qué, en este caso, porque es importante manejar buenas contraseñas y luego nos va a dar una serie de consejos y recomendaciones para crearlas y utilizarlas. Además de ello, hay ocho, en este caso, seis vídeos que tratan sobre la privacidad en diferentes redes sociales. ¡Gracias!